Es el río, es el río, es el río, es el río Suave, besame, besame, suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, que la calle bota fuego, fuego Faya, falla, fuego, 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 fuego Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón Yo quiero pelearte y fumarme un don Ver lo que esconde ese pantalón Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina Esa jevita está enterita, tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegaste a mí, el cuerpo rosal Yo te digo si tú me puedes provocar